Las consolas antiguas de Nintendo. Inmortales, ¿verdad? O casi más bien. Muchos de vosotros habréis sacado del cajón, del armario, de la caja, vuestra vieja Game Boy, la primera, la grande. Y os habréis dado cuenta que al querer jugar a vuestro juego de la infancia para echaros un vicio nostálgico, os dais cuenta de que algo falla y son como una especie de líneas que hay en la pantalla bastante molestas por las que no se ve ningún tipo de píxel. Esto podéis pensar que son píxeles muertos, como le pasa a las pantallas LCD hoy en día, pero no, es bastante distinto ya que en este caso funciona de distinta manera. Sí, es una pantalla LCD al fin y al cabo, pero en este caso esas líneas son dadas por un pegamento que hace conexión con la faja y así hace la continuidad, por decirlo así, del contraste de la propia pantalla. En este tutorial os voy a enseñar cómo reparar estas líneas verticales para así seguir funcionando con la consola durante muchos años más. Lo primero de todo, al ser una reparación importante que enumeremos las herramientas. En este caso vamos a utilizar un destornillador Triwing como en muchos otros productos de Nintendo. Es un destornillador un poco raro de encontrar ya que tiene tres puntas en vez de cuatro y bueno, es cuestión de buscar en internet también. También obviamente un destornillador de estrella, finito, no demasiado grande. Unas pinzas, si es recomendable que las utilicéis. Y el protagonista, un soldador. En este caso el mío es de 11W y no recomiendo uno de mucha potencia. De hecho si tenéis una estación de soldadura, lo curioso es que la podéis regular y no os paséis de 250 grados porque la reparación que vamos a hacer es con plástico y hay que tener cuidado. Si estáis pensando ante todo, os apetece que os hago, hacerla sin ningún tipo de experiencia con el soldador o si no sabéis cómo utilizarlo y tal, aunque parezca en el vídeo fácil, no lo es. Hay un riesgo de poder cargarse la pantalla y de ser así obviamente la consola, ya que es difícil más reparar, o sea, el tema de cambio de pantalla entera que el hecho de simplemente reparar las líneas. Así que ya sabéis, si no tenéis mucha experiencia, acudir a alguien que sepa o su defecto obviar este tutorial. Lo primero que haremos es sacar la carcasa de la consola. Para ello desatornillaremos estos seis tornillos. Dos de ellos están ocultos en la zona de la tapa de la batería. Bueno, quien dice ocultos ya lo estáis viendo, ¿no? Un poquito al aire. Una vez abierta la consola, lo que haremos es con mucho cuidado separar la para hacia arriba, ¿vale? Importante nunca tirar de ella. Y sí os recomiendo, ya que estamos, desconectar la faja que conecta ambas placas. Es decir, la placa de la pantalla en los controles con la placa base. Por decirlo así, cartuchera de la propia Game Boy. En este caso, bueno, como veis, tenemos un tropel de tornillos que tendremos que quitar. En este caso con el destornillador de estrella. Y una vez los hayamos retirado todos, levantaremos la parte de la placa. Haciendo un poquito de palanca, ¿vale? Pero con sumo cuidado. Una vez tengamos la placa liberada, lo suyo es conectarla de nuevo, obviamente. Y presentarla bajo con un papel, ¿vale? Ante la placa base. Porque hay riesgo de que haya cortocircuito. Ya que esta reparación la vamos a hacer con la consola encendida. Es bastante raro, pero en este caso no hay otra manera de hacerlo. Lo segundo que tenemos que hacer es liberar la zona, por decirlo así, en la que vamos a actuar. Y nos encontramos con una goma. Que precisamente hace presión también a esta faja sobre la que vamos a actuar. En este caso vamos a quitarla con sumo cuidado. Y aquí entran en juego las pinzas que os había comentado antes. Y cuando tengamos la goma suelta, la separaremos para... Obviamente porque la necesitaremos para después. Encenderemos la consola y ajustaremos el contraste al máximo. Que se vea negra y se aprecien bastante bien las líneas. Entonces ya con el soldador precalentado empezaremos a actuar sobre la propia faja. Describiendo círculos hasta hacia el exterior, ¿no? Para, digamos, empujar, por decirlo así, ¿no? Un efecto de empuje de las líneas muertas. A líneas activas. Esto es lo que estamos haciendo principalmente, es reactivar el pegamento. Y hacerlo en círculos precisamente es para que no se queme. Nuevamente recalco que hay que tener bastante experiencia con un soldador. Para no quemar esta faja. En este caso ya os estoy poniendo otro ejemplo. Un poco más grave, con más líneas. Pero como veis, se van quitando. Algunas veces se activan más, o sea, pierdes más líneas. Pero poco a poco y al final con la persistencia conseguimos que las líneas se vuelvan a activar. Que es lo que nos interesa, ¿vale? En cuanto tengamos ya las líneas activadas, ya es decir, que veamos todo oscuro. Ahí es cuando nosotros ya hemos hecho nuestro trabajo. Con lo cual vamos a reensamblarla. No sin antes. Hay que poner una cintita. En este caso para dejarla mejor pegada que con el pegamento que venía la propia goma. Que vamos a colocar la goma negra para que valga la redundancia que habíamos apartado antes. Y bueno, así con un poco de cuidado la dejamos ajustada. Encendemos la consola y bueno, ahí tenemos otra vez al querido Mega Man. Ya es cuestión de montar la consola y seguir disfrutando. Así que bueno, al menos si no os servía el tutorial al menos, si le sirve a alguien, compartirlo con esa persona. Y si no, bueno, sirve como información. Así que nada, espero que os haya gustado gente. Un saludo, me despido por hoy y hasta la próxima.